A continuación, hago la lectura de la hoja de vida de nuestro expositor. Marco Vinicio Vázquez Bernal, nacido en Cañar, el 15 de mayo de 1964. Coordinador de Perfeccionamiento de Academia de la Universidad Nacional de Educación. Doctor en Educación de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas. Matemático, magíster en Administración de Negocios, magíster en Investigación para la Educación, especialista en Educación Superior, diplomado en Inocencia Universitaria. Delegado embajador de Ecuador al Parlamento Internacional de Educación, director del Grupo de Investigación Institucional Eureka 4I, director del Instituto Ecuatoriano de Fuego Gebra, coordinador del Archivo Digital Histórico Miguel Guillermo Vázquez Quinteros. Autor de la propuesta pedagógica, Pactana Cayeri y el valor de la solidaridad. Autor de la propuesta pedagógica, Memoretos, una forma amigable de enseñar matemáticas. Autor de una propuesta didáctica de matemáticas. Docente e investigador de la UNAE. Director del proyecto CEMIA, Innovación Educativa, Pactana Cayeri y el valor de la solidaridad. Autor de varios libros y publicaciones científicas. Mentor y organizador de las jornadas de escuelas innovadoras, ocho ediciones realizadas. Mentor y organizador de las jornadas ecuatorianas de GeoGebra, cinco ediciones realizadas. Mentor y organizador del Simpósito Internacional, Tautana Cayeri, tres ediciones realizadas. Coordinador ecuador del Grupo Relvime, Red Latinoamericana de Enseñanza de Matemáticas en Entornos Virtuales. Profesor latinoamericano destacado dos mil veintidós en la categoría Investigación Educativa. Distinción otorgada por la Corporación Pensamiento Educativo Sistémico y Estratégico, PENSEP. Premio Eloy Alfaro, símbolo de libertad al mérito académico otorgado por la Confederación Nacional de Periodistas del Ecuador y Global Académicos Internacional. Nominado a Investigador del Año por la Corporación Ecuatoriana de Desarrollo Investigativo Sedia en dos mil veintitrés y dos mil veinticuatro. Coordinador del Centro de Investigación de la Cultura de Cañari, director de varios proyectos de investigación e innovación educativa, miembro de la Casa de la Cultura Ecuatoria. Con usted los treinta minutos correspondientes. No sin antes, también informarles, ustedes tienen a la vista los códigos CUEDE para observar todos los procesos del trabajo investigativo del doctor Marco Vinicius. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Andrés. Por supuesto, debo iniciar agradeciendo al alcalde y al cuerpo edificio de Cantón Cañar, que después que a un justo pedido, y hablo justo, no porque yo lo hice, sino porque Cañar se lo merece, se está proponiendo que el pensamiento de la cultura cañari sea considerado como un ícono de nuestro cantón, un ícono de la cultura cañar. Debo también iniciar con una buena noticia. El día de hoy, la Asamblea Nacional ha decidido otorgar el reconocimiento, Vicente, de la propuesta a los mayores de la tracta de la cañar. Ustedes saben, fue reconocido el día de la tracta de la cañar, el 21 de septiembre, y justamente el sábado, en un evento al que invito a todos los presentes, en Guapán, la Asamblea Nacional ha llegado a ese reconocimiento. En materia, y reiterando que nuestra presencia acá, es justamente para llevar la vida de esos conceptos que están en la tracta de la cañar, es decir, buscar de la complementaridad el espacio para poder dialogar, el espacio para generar desarrollo y, por supuesto, el espacio para que cañar sea más grande, en esos sentidos de conocimiento. La tracta de la cañar para nosotros no es un objeto, es una forma de pensamiento. Esa idea, yo les pido que la mantenga durante mi presentación todo lo que nosotros hemos hecho desde libre acceso, por eso pedía al señor moderador que indique que los códigos coherentes que están a nuestros lados son para que cualquier ciudadano simplemente a través de esos códigos entregan todo el requisito de nuestros resultados de investigación. Claro, yo soy mestizo. Conocí la tracta de la cañar y luego de tener el título de matemática, por allá por 2010, 2012. Sí, y conocí la tracta de profesor Montaluz en una capacitación que daba el Ministerio de Educación para formar docentes. Me llamó la atención, por supuesto, luego, ya en la Universidad Nacional de Educación, empiezo a trabajar lo que es un proyecto integrador de saberes y como profesor de matemáticas me planteaban que desde la matemática busque espacios de interdisciplinaridad. Conocí a lo que el profesor Montaluz y este inició con un proyecto de aula, es decir, un proyecto que tal vez podía haber terminado al fin de ese semestre. Sí, aquí está uno de los estudiantes de aula, una magíster, que fue parte de esa iniciativa. Llegando ya a buscar su fundamento para nuestra compuesta, lo primero que nosotros encontramos es este libro. Es un libro de Paul Frient, publicado en 1912, donde, si ustedes ven, se habla ahí del conteo, ¿sí? De un contador. Y se refiere a la siguiente, por favor. Y plantea, el uno es el que está circular, se dice que es de acá, del Ecuador, el otro de Perú. Ya, pero yo quiero que tengan en cuenta algo, las formas. Aquí la forma circular, los panelistas que honrosamente me acompañan, van a reconocer que esta forma circular es característica del pueblo cañal. ¿Sí? Y ahí los dos instantes. Perú, no hace una comunización, pero ya se conoce aquí el valor científico del pueblo cañal. Siguiente, por favor. Luego, van a ver muchos investigadores de la talla del mar azul, de la talla del color y popular, que van a mantener esa línea, planteando a ese sujeto como un contador y reconociendo su valor eminentemente científico. Incluso ya, que aquí se ha mencionado, ¿sí? En su libro, que lo tengo aquí, habla del contador y propone ya una forma de ir entendiendo la cantidad en base de una relación que luego explicaré muy brevemente por el tiempo, por supuesto. Pero, donde ya se empieza a entender el concepto de cantidad desde una concepción práctica. Quienes conocen los principios de enseñanza en las matemáticas saben que debe iniciarse desde lo concreto, ¿cierto? Para luego ir a lo abstracto. ¿Sí? Pasando por el simbólico gráfico, por supuesto. ¿Sí? Sigamos. Y es justamente esto de todo. Platíos dos metros del uno, Madera ya lo explicó muy bien. El otro es algo que se encontró en Cuenca, en Pundo Cuchu. Cerca de las lagunas de Tapa, ya, y es en Marela. Desde el mismo investigador, que fue el Coral de Mora, que encontró esto, ¿sí? Se sorprendió que se haya mantenido en Madera en un buen estado, ¿ya? Pero, fíjense ahí, manteniendo las formas, lo que tenemos es dos espacios diagonalmente opuestos, cada uno dividido en nueve concavidades, en el uno existe, las cinco concavidades, tanto arriba como abajo, en el otro. ¿Ya? Ahora, a ver, los códigos como eres que salen ahí, son para que si alguien interesa, entre la información de esa investigación particular. Sigamos. Pero aquí, cabe una reflexión. Hasta ahora, hasta, a reala, e incluso Octavio Corsero, que luego publica también sobre esto, y Octavio Corsero, ya plantea un proceso para sumas y restas, si hablaba del contador. Por 1980, asume el vocablo, que como muy bien lo decía Magdalena, se encuentra en este diccionario 1560, y hace referencia a un tablero de huevo. ¿Ya? Mi preocupación es, ¿por qué, si ya se lo concebía como algo de ciencia, se pensó en este vocablo, que no es cañar, es algo, ¿sí? En este vocablo, que generalizaba todos los tableros de huevo. ¿Ya? Y por supuesto, se lo planteó. Es por eso que cuando nosotros hablamos de el contador Cañari, nos referimos a objetos como este. ¿Ya? Muy similar al que Magdalena acaba de presentar, por supuesto, pero aquí viene a proponer, sí, uno de nosotros, más ligado a lo que propuso es la red. ¿Sí? Pero esta es la red. Es como nosotros, a este lado, hicimos todos estos objetos, y esto comento, porque nosotros establecimos el centro de interpretación de la Tantana Cañari, que luego explicaremos. Pasemos, por favor, a estar justamente el espacio donde se define la Tantana como el terreno, ¿no? Sigamos, Sigamos, Magdalena Ciel, cuando la Colón, por lo que no habla de la que es de Tahuacarca, estaba de otra Tantana, sí, justamente porque los incas tenían una palabra generalizada para las Tantanas, sigamos, y es de esta la Tantana que se habla cuando se hace referencia, no la Tantana, no la Tantana. Sigamos. Con esto, la Dirección de Educación Intercultural hace un rescate significativo, yo estoy seguro que si no hacía esto, la Dirección del Sistema Intercultural hoy en día no estábamos hablando de lo que estábamos hablando, ¿sí? Y plantea la claridad, ¿cuál es la diferencia? Hasta ahora hemos visto que el movimiento, y lo explicaba el nombre Magdalena, es circular, cada uno de estos espacios son columnas que representan unidades de cenas enteras o las distintas fases, ¿sí? Muy ligares, por supuesto. Entre estas, Tana Montaluisa, que obviamente es de la unidad del profesor Montaluisa, que está aquí, ¿sí? ¿Qué incorpora el profesor Montaluisa? Doctor, es una reflexión ya sobre distintas representaciones, que pueden darse en adaptar, incluso plantea que se puede hacer la representación binaria, y es así, ¿ya? Es decir, reconociendo ya un conocimiento más profundo, que vaya mucho más allá de la operatividad. Y aquí sí quiero recalcar, la operación fundamental de las matemáticas, ¿cuál es? La operación fundamental. Eso no es corte. ¿Sí? Tal vez, como le hacemos con tanta frecuencia, no lo vemos como una operación, pero es el proceso más difícil incluso para llevarlo mentalmente, y es por eso que intentamos nosotros recabar eso como contador. ¿Ya? Por supuesto, los efectos epistemológicos también lo plantean de esa manera. Sigamos. Aquí hay una tabla que es muy interesante, la tabla bolívar y alcalero, ¿ya? Donde es la que hay un paso de reflexión sobre estos conceptos. Él dice, por ejemplo, ¿por qué pensar la matemática de izquierda a derecha y de arriba a abajo como es la cartesiana? ¿No es cierto? Sino simplemente tiene que ser de acuerdo a la singularidad. Por eso se llama esta tabla ambidiesca porque puede trabajarse en ambos.